Imbéciles no existen La lana es la patada La fuerza de fanatismo Limpia sus pecados La creencia se venían Matar por verdad Es la lucha por Dios No importa quién fuera Dijos y ancianos primero Demasiad No existen Demasiad No existen La vida negra La violencia pesa Lo que recuperarás La sentida de paz Y no sé qué puede Muestra su verdad Reliquias de muerte Fieles asesinos Fieles asesinos Fieles asesinos Fieles asesinos Fieles asesinos El ¡Gracias! 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 ¡Gracias!